¿Qué ha sido el temporal de las últimas horas? Lo primero que hicimos fue repasar lo que ha sido el temporal de las últimas horas. Ya habíamos elaborado un informe de cierre, lo habíamos colectivizado a todos los municipios, a todas las instituciones del SECOED. Por las características de cómo llovió, del viento, las solicitudes de asistencia no fueron tantas, fueron cerca de 60, un poquito menos. La mayoría de las situaciones para atender estuvieron vinculadas a problemas con el sistema de drenaje, o sea, cunetas o canales que colapsaron, pero se fueron resolviendo rápidamente con los equipos de obra. Lo segundo que revisamos fue las perspectivas para los próximos tres meses sobre lluvias y temperaturas. Tendremos seguramente septiembre o octubre con lluvias entre lo normal y algo por encima de lo normal. Ya después, sobre fin de año, seguramente las lluvias empiecen a estar por debajo de lo normal, de la mano de la niña, pero en estos meses siguientes, estos dos meses, vamos a tener lluvia o dentro de lo normal o un poquito por arriba. Esto va a ser el trimestre de agosto, septiembre o octubre. Luego, lo que estuvimos revisando fueron todos los procedimientos, los apoyos que le damos a quienes viven en zona rural, apoyo de agua para consumo humano. Fíjense que hemos estado asistiendo a más de mil familias entre la Intendencia y la OCE. También se tuvo un informe muy claro de la Agencia de Desarrollo Rural y del Ministerio de Ganadería sobre los programas de apoyo al sector productivo ante los meses que hemos tenido de falta de lluvia, sobre todo sobre el año pasado y cómo eso siguió generando consecuencias este año. Y luego nos concentramos en un tema que es el transporte de sustancias peligrosas, básicamente lo que se da a través de la Ruta 5 y que de a poco se irá dando paso al tren con las sustancias que van y vienen hacia el norte, de la mano de UPM. Esto lo que nos lleva es a tener una reunión específica sobre este tema a comienzos de octubre, seguramente en la ciudad de Canelones, para analizar en profundidad y en detalle el transporte de sustancias peligrosas. Y el último tema tiene que ver con todo lo que se nos viene de cara a la próxima temporada. Hubo un adelanto de información, de preocupaciones de los municipios, pero lo analizaremos en profundidad a comienzos de noviembre.